¡Eres peor que una cerveza destrabada! Las buenas armas sirven para todo. ¡Eres peor que una cerveza destrabada! Bienvenidos a la dieta del Invocador. ¡Eres peor que una cerveza destrabada! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Jajaja! Eres peor que una cerveza desbravada! Eres peor que una cerveza desbravada! Pronto caerán las placas de las torretas. Una torreta del equipo azul ha sido destruida. Destrucción. ¡Eres peor que una cerveza desgrabada! Solo tengo problemas con la bebida cuando se me acaba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Lucha! ¡Estoy en el momento de contenerme! ¡Cae! ¡Vamos! 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 ¡Sólo tengo problemas con la bebida cuando se me acaba! ¡Ja! 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 ¡No! ¡No ha sido destruida! ¡Con peoque! ¡Susir! ¡Gracias de comer! ¡Suscríbete! 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 ¡Eres peor que una cerveza destramada! Xero ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!